Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un color profundo Que en este mundo será un sufrir No hay que hacer caso de lo que pase Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias, será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Vino maldito, no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano, no pudo ser No hay que hacer caso de lo que pase Si en este mundo mucho hay que ver Hoy me desprecias, será el destino Ahí con el tiempo vendrá un querer Enamorado, paso mi vida Y fracasado, no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Ingrata Ingrata Voy a morirme a mi moro Con un reventón Con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio Nadie se vista de luto Quiero bocanas y polvo Para despedirme a gusto También quiero que me velen En la cantina del pueblo Y que mis barbís me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen Para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi moro Y lo voy a hacer remolando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Parraline para todos Para ponerle a dos manos Ahí te va el grito No quiero que me echen porras Ni que me hagan un corrido Ay, quedó en cuatera el compa Era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que todavía estoy vivo Ay, ya nos espero con paz No más no se tarden tanto Para aventarse las otras Y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi moro Y lo voy a hacer remolando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Barraline para todos Para ponerle a dos manos Por las calles de ese pueblo Yo me paseo A ver si miro Un minuto a esa mujer Porque de ella Anda el indio enamorado Y voy triste Porque no le he vuelto a ver De esos ojos Yo quisiera una mirada Y esa boca Que me muero por besar Esos brazos Esos brazos Estrechándose En mi cuello De mi mente Yo no la puedo arrancar Si esta noche No pudiera hablar Con ella Y mañana Tampoco La he vuelto a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Bueno para toda la raza Que sigue escuchando La música Y bailando Ánimo Para toda la raza Bailadora Y ya loco No se que Va a suceder Si señor No se que